¿Conoce los cambios que Canadá ha hecho a sus políticas migratorias recientemente? Yo soy Cintia Basulto Mejía y esto es This is Canada. Este video es posible gracias a Camacho In Migration. Recuerda que ante estos ajustes en migración que está haciendo Canadá, es importante contar con un consultor de migración profesional como Carolina Camacho para que analice tu caso y puedan explorar las alternativas de tu proceso migratorio. ¡Contáctalos! Bueno, pues para reducir el número de residentes temporales y trabajadores extranjeros en Canadá, el gobierno de Justin Trudeau ha realizado las siguientes modificaciones. Para empezar, puso un límite a los permisos de estudio para estudiantes internacionales. También va a reducir el número de trabajadores extranjeros temporales de bajos salarios rechazando solicitudes en regiones con una tasa de desempleo de 6% o más. Los empleadores solo podrán contratar un máximo de 10% de su fuerza laboral del programa de trabajadores extranjeros temporales en comparación con el 20% actual. Y los trabajadores de este segmento únicamente podrán trabajar un año y no dos como se puede hoy en día. Adicionalmente, el gobierno de Canadá ha anunciado que los turistas ya no pueden solicitar un permiso de trabajo estando en Canadá, terminando seis meses antes de lo previsto con esta política. El gobierno canadiense ha adelantado que durante el otoño continuará con sus ajustes en sus políticas migratorias y prevé reducir sus objetivos de migración que en los siguientes dos años planeaba recibir a medio millón de personas y hará un ajuste en este sentido.